Más de una decena de paquetes con artefactos explosivos y un polvo blanco fueron enviados esta semana a figuras públicas en la ciudad de Nueva York. En la lista de destinatarios figuran el expresidente Barack Obama, Hillary Clinton y el actor Robert De Niro, entre otros. Un paquete recibido en la Torre Warner, sede de las oficinas de la cadena de noticias CNN, obligó a la evacuación del edificio. Soy Alejandro Ramírez, los invito a que no se pierda los detalles de estos hechos. Este fin de semana en nuestro programa es Noticia Mundo, nos vemos por CB24, 24 horas conectados con la información.